¿Qué es la transición energética, emergencia climática y sus impactos económicos y sociales? Los políticos no son los únicos que tienen el poder de declarar una crisis. Los movimientos de masas de gente corriente también pueden hacerlo. La esclavitud no fue una crisis hasta que el abolicionismo hizo que lo fuera. La discriminación racial no fue una crisis hasta que el movimiento de defensa de los derechos civiles hizo que lo fuera. La discriminación por sexo no fue una crisis hasta que el feminismo hizo que lo fuera. Entonces, estas palabras tienen sintonía completa con esta mesa porque vivimos un momento histórico en el que los movimientos de masas de gente corriente, como dice Naomi Klein, podemos tener el poder de generar esa crisis. En este caso, declarar una crisis climática que ya está empezando. Y esto antes de que esta crisis nos pase por encima. Entonces, para eso necesitamos conocer los impactos en nuestro mundo que se van a producir, que se están produciendo ya a corto y medio plazo, pero también los recursos a nuestro alcance para construir una transición justa y un equilibrio, un nuevo equilibrio si es posible. Bueno, yo, para hablar de todo esto, tenemos aquí a dos ponentes que son, digamos, excelentes para hablar de estos dos aspectos que he comentado. Por un lado, nos van a hablar de cómo el cambio climático afecta y va a afectar más al día a día que vivimos y también de qué podemos hacer ante esta situación. Estos dos ponentes que paso a presentar brevemente son Sara Pizzinato, que es licenciada en Ciencias de los Materiales. Desde el 2005 hasta el 2012 fue la responsable de la campaña de Cambio Climático y Energía de Greenpeace España. Desde el 2015, responsable también de la campaña Transición Energética y Energía Renovables en Greenpeace. Por lo tanto, experta en comunicación en estos temas. Estuvo al cargo también de la gerencia de Fundación Renovables, del 2014 al 2015, y es cofundadora de Salvia Team, que es una asociación dedicada a Energía, Derecho y Medio Ambiente. Sara, en un tuit decías, la humanidad necesita la naturaleza, no se puede decir lo contrario, ya es hora de actuar. Gracias, Sara, por estar aquí. Y por otro lado, tenemos a Luis González Reyes, él es doctor en Ciencias Químicas, es miembro de Ecologistas en Acción y fue durante nueve años co-coordinador de esta organización. Profesionalmente es socio de EGARUA, que es una cooperativa de trabajo sin ánimo de lucro, que se dedica a la educación, a la intervención y a la investigación socioambiental. Y desde esos ámbitos es colaborador habitual en varias universidades con las que ha realizado diferentes proyectos. Es el responsable también, a mí me interesa esto particularmente, del desarrollo de las competencias ecosociales en los tres centros escolares de la FUEM. Y ahí han introducido estas competencias en todos los ámbitos y en todos los niveles educativos. Esa es autor y co-autor de una decena de libros, entre ellos destaca En la espiral de la energía, que es una historia de la humanidad desde el punto de vista de uso de la energía. Entre otras cosas, has dicho, los límites físicos del planeta no son discutibles, con la termodinámica no se puede negociar. Gracias, Luis, por estar aquí también. Bien, entonces pasamos a las intervenciones. Tendrán 35 minutos cada uno y luego haremos un turno de preguntas. Si te parece, empiezas, Luis. Adelante. Bueno, pues, ¿se me oye? Sí, ¿verdad? Y ahora se me retumba. Buenos días. Para mí, la verdad es que es un placer y a la vez un honor estar aquí. Soy parte de Somenergia desde hace un montón de años, pero esa parte silenciosa que solo paga las cuotas, pero no asiste a ningún acto, no me da la vida para ello. Y, bueno, pues, la oportunidad de venir hoy aquí, pues, para mí es tremendamente gratificante. Mi parte de intervención va a pivotar sobre tres elementos, lo que tiene que ver con la emergencia climática, después le vamos a meter el componente energético y, al final, le vamos a meterle el componente que tiene que ver de nuestro sistema socioeconómico, no del capitalismo, que tiene que ver con toda esta historia. Perdón, no me avanza. Perdón, no me avanza. Vale. Pues lo que tiene que ver con la primera parte, con el cambio climático. Bueno, no os voy a explicar en qué consiste el cambio climático, entiendo que todas las personas que estamos aquí, pues, lo conocemos. Simplemente voy a hablar un poco de qué márgenes tenemos. Si observáis en esa gráfica, hay como una parte, me voy a levantar, así más azulita, que sería uno de los estados de estabilidad climática que hemos tenido en el planeta Tierra en los últimos miles de años, que sería lo que llamamos periodos glaciares. Hay otra parte más cálida, un hoyito más pronunciado, que sería la estabilidad climática que tenemos desde hace unos 10.000, 12.000 años, que hemos llamado el océano, y estas estabilidades, pues, de alguna manera están, pues, repartidas, partidas por una montañita, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que está pasando? Y como consecuencia de aumentar las concentraciones de gases de efecto invernadero, nos estamos acercando a esta montañita, ¿no?, que nos puede llevar a otra estabilidad climática, notablemente más cálida, 4 o 6 grados superior a la que tenemos en la actualidad, independientemente ya de lo que hagamos o dejemos de hacer, porque de alguna manera se activarían toda una serie de bucles de realimentación positiva que nos llevarían a otro lugar. ¿Cuáles son esos bucles de realimentación positiva? Bueno, pues, en el sistema climático es un sistema complejo, con múltiples elementos que hacen que se mantenga dentro de su, digamos, estabilidad climática o que evolucione a otra. Dentro de esos elementos hay unos bucles, que decía, que nos pueden llevar a otro escenario. Yo voy a referirme a tres de ellos, que son los que tenéis ahí reflejados en rojo, pues, lo que tiene que ver con el efecto albedo, lo que tiene que ver con el permafrost y el sistema suelo a vegetación. El primero, bueno, el efecto albedo básicamente es el efecto que tienen las superficies claras, las superficies blancas, de reflejar radiación solar y que funcionan básicamente como un espejo. Cuando llega esa radiación a la Tierra, pues, se refleja y, bueno, pues, de alguna manera vuelve. Si eso, en lugar de ser una superficie blanca o una superficie helada, pues, es una superficie azul o marrón, pues, tenemos un albedo muchísimo menor, se aumenta la absorción de radiación por parte de la superficie y, bueno, pues, eso conlleva, pues, un calentamiento en general de lo que es el planeta, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo y por qué se habla de un bucle de realimentación positiva? Pues, como consecuencia de que cada vez vamos disminuyendo y aquí se ve las zonas heladas, cómo han ido disminuyendo en los últimos años, ¿no?, a nivel planetario, pues, como consecuencia de esa disminución, pues, parte de lo que antes era un espejo, pues, deja de serlo, eso hace que haya más absorción, por lo tanto, hace más temperatura, se deshiela más, por lo tanto, hay más absorción y así sucesivamente. Esa es la base del funcionamiento de un bucle de realimentación positiva. Bueno, pues, esto es algo, pues, que parece que os está activando o está cerca de activarse a nivel planetario. En lo que tiene que ver con todo lo que es el permafrost, el segundo elemento que quería comentaros, bueno, pues, estos son suelos helados que están en grandes partes de la superficie terrestre, por ejemplo, en toda la zona del Ártico o en toda la zona de Siberia, ¿no?, y que contienen mucha materia orgánica. Como consecuencia de su deshielo, esa materia orgánica se libera, en gran parte en forma de metano, que, como sabéis, es un gas de efecto invernadero, pues, notablemente más potente que el dióxido de carbono, aproximadamente unas 100 veces a corto plazo, y es nuevamente un bucle, porque cuanto más se libera, más metano, más calor hace, más se descongela, más se libera, etcétera, ¿no? Bueno, y esto es algo, pues, que estamos empezando a ver, pues, en los últimos años, como hay unos mayores descongelamientos de estas regiones, y, por lo tanto, unas emisiones mayores. El tercer elemento, que quería comentaros, es el del sistema vegetación-tierra, porque desde nuestra más tierna infancia sabemos esto de que las plantas fijan CO2, y, por lo tanto, de alguna manera ayudan a la estabilidad climática que no se disparen las concentraciones en la atmósfera. Bueno, las plantas fijan, pero donde realmente hay una cantidad ingente de CO2 acumulado, sería en todo lo que tiene que ver con el sistema del suelo, que va reteniendo cantidades importantes del CO2. Bueno, sin entrar ahora en detalles de explicarlo con mucho detalle, bueno, pues, lo que se prevé y lo que está ocurriendo de alguna manera es que, como consecuencia del aumento de la temperatura, pues, está habiendo un crecimiento, un reverdecimiento de partes importantes de la Tierra, está, de alguna manera, aumentando esa parte forestal y de captación de CO2, hasta ahora, de alguna manera, está ayudando, ¿no?, a que luchemos contra el calentamiento global, pero las previsiones, esto está ocurriendo ya en algunos lugares del planeta, es que este aumento deje de ser tal y empiece a ser una disminución, pero sobre todo que los suelos, que recordad que es el principal sitio donde están, pues, empiecen a disminuir su captación y llegue un momento en el que sean emisores netos. Es decir, algo que está fijando CO2 y que, de alguna manera, está intentando estabilizar esta situación climática, empieza a ser un emisor neto, convirtiéndose nuevamente en otro bucle de realimentación positiva. Bueno, total, que si la situación es esta, cobra relevancia saber cuáles son los márgenes de seguridad, cuáles son los márgenes para que no se activen esos bucles de realimentación positivas. Aunque es muy difícil poner una raya y hay controversia científica, cada vez hay más evidencias que plantean, pues, que ese límite de seguridad puede estar rondando las 350 partes por millón, una concentración de CO2 en la atmósfera, que viene a corresponder como mucho un aumento de grado y medio de temperatura. Bueno, pues, ¿qué habría que hacer para meterse dentro de ese margen? Entendiendo que estamos ya por encima de las 400 partes por millón. Bueno, pues, en este modelo, y esto es un modelo, los modelos no representan la realidad, no representan lo que va a ocurrir, pero nos ayudan a guiarnos en ella, no quiero decir que esto es lo que vaya a pasar, pero, de alguna manera, nos da pistas, ¿no? Bueno, pues, en este modelo, lo que se plantea de uno de los climatólogos más reconocidos a nivel internacional y un equipo de un montón de gente con él, ¿no? Bueno, pues, lo que plantea es que si empezásemos a hacer las reducciones ya, ya en tiempos históricos, este año, el que viene, dentro de dos, ¿no? Y las reducciones fuesen muy fuertes, que es la línea que veis ahí azul, del orden del 6% al año, pues, antes de que acabase el siglo, no estaríamos por debajo de las 350 partes por millón, que es la línea de puntitos que veis ahí. Y cuando digo fuerte, 6% al año, para que os hagáis una idea, me refiero a unas emisiones que van a estar dos puntos por encima de lo que han sido las emisiones cuando colapsó, la reducción de emisiones cuando colapsó el bloque soviético, que fueron del orden del 4% al año en un territorio concreto del planeta durante unos años muy concretos y en unas circunstancias muy especiales. Estoy diciendo dos puntos por encima sostenido de aquí a final de siglo y a nivel global, para que veamos un poco el nivel de desafío que tenemos. Y ni con esas llegaríamos por debajo, como decía, de las 350. Para ello, tendríamos que hacer una captación de CO2 de la atmósfera, o dicho de otra manera, pues, un reverdecimiento importante de lo que sería nuestro planeta, ¿no? con una expansión de las superficies más naturalizadas. Así que, el primer elemento lo tenemos situado, ¿no? Cambio climático con elementos que pueden hacer que se nos escape de nuestras posibilidades. Yo creo que un elemento clave de esto es decir, una vez que se activen los bucles de alimentación positiva, pues va a dar bastante igual lo que hagamos o dejemos de hacer los seres humanos porque todo el sistema que es mucho más grande y nos trasciende muchísimo, pues, bueno, va a determinar hacia qué equilibrio climático evolucionamos o dejamos de evolucionar. Y ese límite básicamente está ahora. Es ahora el momento histórico en el que lo hacemos o no hacemos y ya dará un poco igual. Bueno, ¿qué papel tiene el sistema energético dentro de todo esto? Bueno, pues, sabemos que la principal responsabilidad del cambio climático tiene mucho que ver con la energía. Aproximadamente toda esta parte de la tarta pues tendría que ver con actividades muy relacionadas con la energía y, bueno, la parte de agricultura que es un 24%, bueno, podríamos decir que no es aunque también tiene que ver con el sistema energético pero este sistema energético está muy basado en todo lo que tiene que ver con los combustibles fósiles. ¿Y qué le pasa a los combustibles fósiles? Bueno, pues, les pasa que estamos también justo ahora en el momento histórico en el que su disponibilidad máxima pues está llegando y a partir de ahí lo que vamos a tener es un momento en el cual vayamos teniendo una cantidad decreciente de combustibles fósiles. En este caso es el petróleo pero podríamos pensar en más, ¿no? El pico es ese momento en el que ya digo empezamos a tener una capacidad de extracción decreciente pero además de un recurso que es de menor calidad y un recurso que está más difícil de obtener, ¿no? Ese es el momento en el que nos lo marcamos. Esos son datos de un modelo estos de aquí eran un modelo y nuevamente los modelos hay que tomarlos con precaución pero estos son datos reales y lo que vemos es que desde 2005 el petróleo convencional lo que viene en gris está estancado y en un leve descenso el petróleo bueno el que de alguna manera ha sido y sigue siendo el principal que utiliza en nuestras economías pues bueno pues parece que ha llegado ya al cénit y lo único que ha sido capaz de aumentar la extracción es estos que veis aquí olvidaros de esto que está en verde en morado y en azul porque son otras cosas parecidas al petróleo pero que no es petróleo y es esto lo único que ha conseguido mantener la extracción que son pues esas arenas bituminosas del Canadá y ese petróleo a partir del fracking de la fractura hidráulica de Estados Unidos y que también está dando ciertas muestras de agotamiento bueno pues después del pico del petróleo vendrá el gas pues a lo mejor antes del 2030 también el del carbón que lo estamos pasando ya o probablemente lo pasemos también antes del 2030 de manera que si juntamos estas fuentes energéticas no renovables que son nuestras fuentes energéticas básicas y que son las que tienen mucho que ver con el cambio climático pues vemos que el cénit de disponibilidad es ya en tiempos históricos y cuando digo ya me da igual exactamente que sea este año dentro de 5 dentro de 10 porque para las cosas que tenemos que hacer básicamente es ahora en este momento que nos ha tocado vivir en la historia así que uno uno se podría preguntar bueno pues si tenemos el cambio climático que tiene mucho que ver con la emisión de combustibles fósiles pero por otra parte tenemos un agotamiento de los combustibles fósiles pues no nos salvará la crisis energética nuestra emergencia climática bueno pues hay elementos contradictorios en esta historia ¿no? por una parte el pico del petróleo va a generar y no lo voy a justificar ahora pues un escenario de crisis económica importante nuestras economías luego volveré sobre ello pues dependen de esos combustibles fósiles sin ellos pues vamos a tener problemas para mantener el crecimiento y esto va a hacer pues de alguna manera que decaiga la actividad las emisiones y todo eso con lo que conlleva bueno los límites de recursos van a ayudar también a reducir nuestra capacidad de extracción de recursos fósiles porque no solamente hablamos de límites energéticos sino que también hablamos de límites materiales y bueno pues esas tecnologías de extracción tienen que ver con esa serie de límites el cambio de climático además va a dificultar la extracción pues de determinados combustibles ¿no? pues por ejemplo cuando hablamos de un aumento de lo que tienen que ver con los huracanes bueno pues vamos a ver que plataformas petroleras y tenemos vamos a tener probablemente más accidentes o más dificultades para mantener el ritmo extractivo y probablemente el deshielo del ártico que también es consecuencia del cambio climático pues no pueda compensar pues esto porque entre otras cosas va a ser difícil extraerlo no va a haber un deshielo total habrá icebergs por ahí flotando ¿no? y esto pues va a ser un riesgo para hacer todo este tipo de actividad vamos a tener que vivir una transición hacia una agricultura menos petrodependiente y desde esa perspectiva que va a ser capaz de captar CO2 de la atmósfera y desde ahí pues también hay oportunidades que se abren pero a la vez los momentos de crisis en clima energética que tenemos también abren pues escenarios en los que se va a incentivar el cambio climático porque por una parte si hacemos una correlación entre los estudios que correlación ese pico de combustibles fósiles con lo que tienen que ver con las emisiones bueno pues lo que vienen a plantear básicamente es que bueno pues la cosa va a seguir evolucionando a un ritmo no deseado o sea digamos la caída geológica de disponibilidad de petróleo no va a ser lo suficientemente rápida para compensar la caída que tendríamos que hacer de emisiones de gases de efecto invernadero una segunda idea es que bueno pues claramente el ritmo de reducción de emisiones este del 6% pues bueno pues excede la disponibilidad geológica quedan un montón de combustibles fósiles en los subsuelos ¿no? si vemos qué es lo que ocurre con esos petróleos que ahora mismo o esos hidrocarburos que están aumentando sus extracciones el del fracking el de las arenas bituminosas descubrimos que son recursos que generan mucho más CO2 pues por unidad son bastante más emisores ¿no? y vemos si comparamos lo que serían las emisiones del petróleo convencional como por ejemplo pues con las arenas bituminosas son notablemente más pequeñas u otras formas de petróleos que son los que están ahora permitiendo pues unas mayores extracciones ¿no? a esto le podríamos añadir que bueno lo que estamos viendo es que una disminución en la disponibilidad del petróleo puede generar un aumento en el uso de la biomasa un aumento en el uso del carbón que van a generar también unas emisiones potentes ¿no? el uso de la biomasa no solamente por la quema sino por todo lo que tiene que ver con los cambios de uso del suelo en distintos lugares ¿no? además paradójicamente un menor uso de combustibles fósiles va a ser una menor contaminación pero la contaminación es un elemento que ahora mismo aunque está siendo perjudicial para nuestros pulmones está siendo beneficioso desde el punto de vista del cambio climático porque es una de las cosas que está haciendo que se enfríe un poquito el planeta que no se caliente tanto ¿no? por viendo un poco pues las paradojas del mundo en el que vivimos ¿no? y en cualquier caso las reservas de combustibles fósiles son muy superiores a las que se podrían quemar sin disparar el cambio climático total ¿cuál sería el resultado de todo esto? bueno pues un resultado complicado y yo creo que lleno de incertidumbres hay una estudiosa que el Tuerber que modelando la crisis energética con la crisis económica lo que plantea es que para el 2030 tendríamos unas emisiones de aproximadamente del 40% de las existentes en el 2010 bueno el escenario que marca el IPCC que hay mucha gente que plantea que es un escenario insuficiente pues dice que para el 2030 tendríamos que tener pues un 65% de las emisiones que teníamos en el 2010 esto podría decir bueno pues puede haber un escenario de margen en cualquier caso creo que es un escenario tremendamente estrecho por lo conservador de las predicciones en general del IPCC y porque en realidad estamos hablando de predicciones que tienen ya unos años y en esos años lo único que hemos hecho es aumentar las emisiones con lo cual el margen se nos ha ido estrechando más de manera que desde mi perspectiva podríamos decir que la probabilidad de que la crisis energética solvente la crisis climática no es muy alta y que desde luego yo no me la jugaría a toda esta historia pero aún así el tema es todavía más complejo porque vamos a meterle una tercera variable hemos hablado del cambio climático hemos hablado de la energía vamos a ver qué pasa con nuestro sistema socioeconómico y cómo se relaciona con toda esta historia el capitalismo como sabéis es un sistema que tiene una única finalidad y es la reproducción del capital de alguna manera la generación de beneficios acrecentada para esa generación de beneficios acrecentada hay un elemento un lugar básico en el que se hace ese proceso y es pues en todo el proceso de producción y después que se ejecuta pues al hacer las ventas ¿y cómo se generan ahí beneficios? bueno pues se generan beneficios si consigo alargar la jornada laboral pagando lo mismo si consigo que la gente pues trabaje las mismas horas pero por una cantidad menor del sueldo si consigo que haya más personas trabajando si cada persona me da una plusvalía de X y si tengo 10 personas pues tendré 10X de plusvalía pero sobre todo a nivel histórico el elemento clave ha sido el incremento de la productividad que de una manera un poco más compleja han permitido un aumento de los beneficios ¿y cómo se ha aumentado la productividad? bueno pues se aumenta si organizo mejor a las personas si consigo que trabajen con mayor intensidad pero sobre todo la productividad se ha aumentado con un uso de máquinas creciente que ha hecho pues que pueda tener una capacidad de producir pues más unidades pues por tiempo pero este no es el único nicho de beneficios también hay otro nicho que tiene que ver con la expansión del capitalismo hacia sus afueras hacia sus afueras pues a nivel planetario ha ido conquistando más territorios metiendo dentro del mercado esas poblaciones y por lo tanto teniendo pues más personas que consumen más personas que producen y a partir de ahí pues teniendo pues una capacidad de reproducción mayor pero hacia sus afueras dentro de nuestras vidas ha habido elementos que estaban fuera de la lógica del capital que pasan a estar dentro de la lógica del capital por ejemplo cuando hace no tantos años las personas mayores que no se podían valer las cuidaban las familias era un ámbito que estaba fuera de la lógica capitalista cuando esos cuidados pasan a estar dentro de residencias privadas entra dentro de esas lógicas y no juzgo que es mejor o peor digo simplemente que es algo de nuestras vidas que estaba fuera y que pasa a estar dentro y hay un tercer aspecto y es que en realidad en todo lo que tiene que ver con la reproducción del capital también hay un aprovechamiento del trabajo y aquí vamos a poner el trabajo entre comillas porque no sería muy correcto desde la perspectiva más marxista hablar ahí de trabajo pero podríamos hablar del trabajo de la naturaleza cuando yo tengo dos explotaciones energéticas de petróleo un petróleo que pueden ser esas arenas bituminosas que os comentaba anteriormente del Canadá y otro petróleo el campo Gawar en Arabia Saudí el mayor del mundo con un petróleo de alta calidad bueno pues ¿quién ha hecho que en un lugar tenga un petróleo un crudo de baja calidad como las arenas bituminosas y en otro tenga un crudo de alta calidad? bueno pues la ha hecho la naturaleza a partir de sus ritmos y de sus procesos geológicos y demás el ser humano de alguna manera lo que hacemos es aprovecharnos de esto en el campo Gawar pues con la misma cantidad de trabajo voy a conseguir una cantidad de energía pues mucho mayor que me va a generar unas mayores plusvalías para Amraco o la empresa que esté haciéndolo que las que lo hagan pues en las arenas bituminosas de Alberta de Canadá que tendrán que invertir más trabajo o tendrán que consumir pues más energía invertir más dinero por lo tanto menos beneficios para toda esta historia así que estos elementos son los que de alguna manera caracterizan donde se producen los beneficios pero ¿qué pasa con algunos de ellos? pues que realmente están sujetos a límites humanos yo no puedo alargar la jornada laboral infinitamente porque los cuerpos necesitan descansar y los días tienen 24 horas yo no puedo rebajar infinitamente los sueldos porque realmente lo que acaba pasando es que la gente no puede consumir y no se ejecuta pues esa producción que yo he hecho yo no puedo aumentar mi expansión territorial sobre todo en un mundo que ya está prácticamente todo lo globalizado que puede estar y también en gran parte todo lo mercantilizado que puede estar así que lo que podríamos pensar es que la clave de esa expansión y de la clave de esa reproducción tiene que ver con elementos que hablan de la naturaleza tienen que ver con estos con estos procesos pues que hablan del trabajo del aprovechamiento del trabajo de la naturaleza pues los mejores recursos petroleros las mejores tierras fértiles toda esa serie de historias pero también con este elemento que os decía anteriormente clave para el aumento de la productividad que es el uso de máquinas que a su vez es clave en toda esa parte de la creación del valor y digo que el uso de máquinas para mí tiene mucho que ver con todo el tema natural porque en realidad una máquina que es es materia energía y conocimientos condensados no existen máquinas desmaterializadas sino que detrás de todas ellas para su fabricación uso y para que de alguna manera puedan estar dentro de los ciclos productivos voy a tener que utilizar pues toda esa materia y esa energía que a fin de cuentas pues me hablan de los límites naturales de los límites del planeta en el que estamos viviendo y que esto es así pues lo tenemos indicado pues con algunos datos hay una correlación prácticamente lineal entre lo que es el aumento del producto interior bruto el crecimiento muy ligado a todo esto que tiene que ver con el aumento de beneficios que decía anteriormente con lo que es el consumo energético es decir no hay crecimiento si no hay aumento del consumo energético y esta misma correlación prácticamente lineal la podemos encontrar entre las emisiones de gases de efecto invernadero y el aumento del crecimiento de manera que realmente hay una correlación muy fuerte entre esos elementos que estábamos viendo entre el cambio climático entre la energía y entre el funcionamiento de nuestro sistema no son entidades desligadas sino que son entidades profundamente ligadas y que bueno y que esto viene sostenido por determinados datos así que uno se podría pensar y en un foro como este en primer lugar si en esa correlación fuerte entre energía y capitalismo si vamos a tener fuentes energéticas pues que van a permitir sostener pues esas demandas continuadas de energía que requiere nuestro sistema socioeconómico bueno yo creo que no creo que no porque ni las renovables ni los agrocarburantes ni los hidrocarburos convencionales ni el nuclear ni la suma y combinación de todas ellas tienen las propiedades fisicoquímicas que tienen los combustibles fósiles si los fósiles son nuestras fuentes energéticas principales no es por casualidad es porque son inigualables desde el punto de vista de la fuente energética que es y lo cuento de forma un poco telegráfica los fósiles se caracterizan en algunos casos se caracterizaban por varias cosas están disponibles independientemente de los organismos naturales no dependen de que haya sol o de que haya viento son almacenables de forma muy sencilla pues al ser líquidos los puedo guardar y no hay mayor problema es más cuando yo tengo un litro de petróleo y lo guardo y lo quiero utilizar 30 años después pues ese litro de petróleo sigue teniendo la misma capacidad calorífica que tenía 30 años antes y esto no nos ocurre como sabemos con la electricidad que tiene mucho más dificultades para almacenarse son fácilmente transportables algo muy relacionado con esa facilidad de almacenamiento no se pierde energía en el transporte tiene una altísima densidad energética la densidad energética del gas del petróleo o del carbón es muy muy alta y esto por ejemplo no nos ocurre con la biomasa han estado disponibles en unas cantidades ingentes como nunca antes había tenido la historia de la humanidad el ser humano unas cantidades energéticas pues absolutamente brutales han sido muy muy versátiles en sus usos lo son el petróleo y los hidrocarburos no pensemos solamente en usos energéticos sino también en todo el sector petroquímico por ejemplo que es fundamental para nuestros órdenes económicos desde la agricultura hasta la fabricación de plásticos tienen una alta rentabilidad energética invierto poca energía para conseguir pues unas cantidades de energía pues muy muy altas todavía han sido muy baratos para las aplicaciones que yo he ido haciendo han generado unos beneficios muy grandes y luego además han sido característicos de un mundo pues previo a lo que hay gente que denomina antropoceno a mí me gusta más denominar capitaloceno un mundo caracterizado pues por una crisis climática de biodiversidad de recursos pues como nunca antes había existido durante el siglo XX nos podíamos permitir todavía emitir un montón de gases de efecto invernadero a la atmósfera algo que ahora como decía anteriormente simplemente no nos podemos permitir no voy a entrar en detalle ahora pero creo que ninguna de esas fuentes y entre ellas las renovables cumple el conjunto de todas las características que tienen los fósiles esto no quiere decir que no tengamos que apostar por las renovables hay que apostar por las renovables a tope lo que quiere decir es que creo que no podemos apostar por las renovables haciéndonos como un poco trampas al solitario pensando que vamos a cambiar las cartas de los combustibles fósiles y poner las cartas de las renovables y todo va a seguir igual y vamos a poder seguir manteniendo pues estos ritmos de crecimiento económicos ¿no? de nuestro capitalismo creo que cambiar por las renovables significa reconfigurar nuestras sociedades probablemente reconfigurarlas a mejor pero que desde luego no nos hagamos falsas ilusiones de que esto pues va a poder seguir igual ¿no? la segunda idea y que tiene que ver con intentar relacionar nuevamente los modelos energéticos desde esa perspectiva económica con lo que tienen que ver con los modelos de cambio climático es que la gente de MEDEAS que es un consorcio a nivel europeo que ha hecho un modelo que básicamente es como para ver qué pueden pasar por delante si tenemos escenarios de apuesta por las renovables de alta tecnología a tope ¿no? ¿qué podría pasarle pues a las emisiones de gases de efecto invernadero y qué le podría pasar al funcionamiento de la economía? nuevamente esto es un modelo lo que os voy a presentar los modelos no representan la realidad ni lo que va a pasar pero yo creo que nos ayudan a guiarnos con ellos hay que tomarlos con precaución pero nos pueden dar pistas de lo que puede pasar ¿no? bueno ¿y qué plantea el modelo de MEDEAS? pues el modelo de MEDEAS lo que plantea es que si siguiésemos ¿qué es la línea roja? pues básicamente como seguimos en la actualidad ¿no? pues utilizando los combustibles fósiles a tope y demás ¿no? pues en relativamente poco tiempo lo que va a haber es una caída muy importante de la renta mundial pues como consecuencia de chocar contra los límites de la naturaleza y si apostásemos por lo que sería el escenario 2 que denomina el modelo que es lo que viene en azul ¿no? y que el escenario 2 para que os hagáis una idea sería como un escenario de desarrollo a tope de las renovables lo que ahora se viene a hablar desde el punto de vista político el escenario Green New Deal lo que plantea es que bueno retrasaríamos ese proceso de crisis habría todavía un crecimiento de la renta durante unos años más pero después habría pues una caída importante parece que lo que tiene que ver nuevamente desde esta perspectiva con sostener el crecimiento no se puede hacer con renovables y ya digo porque tienen propiedades distintas de lo que son los fósiles pero si miramos esto mismo desde el punto de vista de qué le ocurre a la temperatura pues lo que plantea el modelo es que con el escenario de seguir como hasta ahora bueno pues el aumento de temperatura es notablemente mayor pasa pues los 2 grados y medio recordáis que el margen de seguridad estaba alrededor del grado y medio ¿no? con esas 350 partes por millón de concentraciones pero el escenario de Green New Deal también es un escenario que mantiene un aumento en la temperatura a nivel planetario un aumento que pasa el grado y medio y que básicamente se encaja un poco en los 2 grados por encima de esos márgenes de seguridad y esto tampoco debería sorprendernos porque en realidad cuando pensemos en un desarrollo brutal de las renovables pues pensemos en todo lo que significa ese desarrollo ¿no? pues necesitamos sacar materias primas para fabricar todo esto necesitamos construir aerogeneradores necesitamos construir placas bueno pues todo lo que eso conlleva ¿no? si queremos hacer bueno pues ya digo un cambio de cartas que las cosas funcionen más o menos igual que parece que estas cosas pues no nos salen así que y con esto me callo ya y termino yo creo que en los escenarios que tenemos por delante en los tiempos tremendamente complejos de que no hay margen de maniobra para la emergencia climática no hay tiempo que perder en este aspecto en el que desde el punto de vista energético tenemos claramente que apostar por las renovables repito yo soy parte de Somenergia ¿no? y creo que es una apuesta que tenemos que hacer claramente pero no haciéndonos trampas pensando que todo esto va a seguir más o menos igual y que de alguna manera entendiendo pues que las renovables tendrán que conjugarse con otros elementos como tiene que ver con la mayoría de biodiversidad que no hemos hablado pero podríamos haber hablado de ella como lo que tiene que ver con el cambio climático y toda esta serie de historias así que yo creo que en nuestras perspectivas estratégicas en los próximos años además de placas y molinos que creo que también las tenemos que construir tendremos que ir pensando en renovables que también nos sirvan para producir trabajo directo el ejemplo paradigmático sería el molino eólico que muele directamente pues el grano por decirlo de forma clásica o las velas de un barco que mueven el barco son dos ejemplos de renovables que hacen un trabajo directo y yo creo que sobre esto tenemos que trabajar creo que tenemos que pensar que probablemente los seres humanos somos fuentes energéticas mejor dicho vectores energéticos renovables pues que vamos a tener que volver a jugar un papel importante dentro de toda esta historia vamos a tener que volver a trabajar con nuestros músculos cosas que ahora mismo hacen las máquinas si queremos pues acoplarnos a los límites en los que nos estamos encontrando creo que tenemos que pensar cómo construimos nuestras renovables porque si las renovables queremos que se autosostengan van a tener que ser construidas con materiales renovables y con energías renovables y esto repito no quiere decir que desechemos toda la alta tecnología que tenemos y que estamos utilizando y que los escenarios que estamos pues yo creo que hay un papel que tienen que jugar pero creo que a la vez tenemos que ir pensando en renovables que realmente sean renovables y que no usen esos combustibles fósiles yo creo que todo esto de alguna manera repiensa pues parte de nuestras estrategias que muchas veces están muy centradas en los árbitros urbanos y creo que tenemos que repensar cómo revitalizar los ámbitos rurales porque todos estos elementos ¿no? tienen mucho que ver con lo rural más que con lo urbano y creo que es una de las cosas sobre las que tendremos que reflexionar en los próximos años y luego desde luego si queremos hacer pues transiciones en condiciones pues tendremos que hacer transiciones que piensen en escenarios postcapitalistas y que replanteen pues cómo realmente somos capaces de salirnos de esos mercados pues regidos por la lógica del máximo beneficio que nos obliga a una competitividad feroz y que bueno pues que parece que lo que nos abocan es a un consumo creciente de energía cuando lo que necesitamos es un consumo claramente de creciente de energía con esto lo dejo le doy el paso a Sara y has adaptado perfectamente al tiempo Sara cuando quieras me oye un poquito ¿qué tal la energía por aquí? ¿buena? ¿buena? ¿media? ¿baja? ¡bien! y hay participación aquí delante pero detrás os veo mañaneros pasa que nos dieron café venga ¿qué tal la energía? ¡bien! así me gusta bueno lo primero muchas gracias a Soma Energía por haberme dado la oportunidad de estar aquí hoy con vosotras y que es todo un lujo porque es como por fin una reunión con más frikis de energía no lo puedo creer por fin por fin pues después de lo que nos has dicho Luis es perfecta como introducción para poder hablar de de soluciones te he dejado la parte mala y ahora un poquito de energía sí que es cierto el reto es enorme no sé si os habéis dado cuenta el reto es enorme en tiempo y en diversidad de aspectos que se tienen que tocar cuando hablamos de energía hablamos de todo lo que viene alrededor porque la energía es la electricidad de hecho es una pequeña parte de un sistema energético que es dentro de un sistema socioeconómico que está dentro de un sistema planetario es decir claro vamos a hablar de la parte eléctrica ahora pero vamos a intentar ver cuáles son las sinergias que podemos crear junto con los demás niveles nivel energético nivel socioeconómico nivel planetario perdón que vamos a ver si la tecnología se me da bien o no se le bajó ah muchas gracias eso eso vale vale otra forma de decir lo que acaba de decir Luis veis estas lineitas estos circulitos bien pues en la primera parte digamos que son los años que nos quedan para poder para poder reaccionar y llegar prácticamente a un sistema socioeconómico de emisiones prácticamente cero antes de llegar a un crecimiento de la temperatura del planeta de tres grados lo cual no es nada recomendable las lineitas del medio son las tres del medio son aquellas para llegar a dos grados y las del centro la del grado y medio y la longitud de la lineita son los añitos que nos quedan bien entonces en la lineita más cercana al centro es cuántos años nos quedan para tener un 66% de probabilidad de llegar a no superar el grado y medio eso son muy pocos años son seis yo sobre un avión que me da una probabilidad el 66% de llegar a destino no sé si me subiría honestamente no sé vosotras pero bueno yo no no es decir resumiendo tenemos una prisa que realmente es importante entonces eso que nos dice nos cuenta una historia y que hay una responsabilidad o sea tenemos una responsabilidad no solo con nosotras mismas con las generaciones futuras humanas sino con todo el resto del planeta que hemos tenido la suerte de poder vivir tener una responsabilidad para que eso no pase o tener una probabilidad mucho más alta de conseguir dañar lo menos posible lo que queda del ecosistema vale entonces me gustaría abordar con vosotras la relación entre la responsabilidad y el empoderamiento aquí sois todas personas muy empoderadas pero por qué no dar un paso atrás y pensar por qué tenemos que estar empoderados no solamente nosotras sino las personas que están ahí fuera ¿qué es la responsabilidad? bueno yo no soy española entonces cada vez que hay una palabra voy al diccionario la rae o otra y voy a ver la definición ¿qué es la responsabilidad? hay una definición que es aquella que te dice que es la deuda obligación de reportar o satisfacer a otra persona a consecuencia de un daño no veo un carajo le voy a levantar ya está como no veo me levanto de un delito o de una culpa ¿vale? es cierto eso es una de las definiciones de responsabilidad y a cuando yo leo esta definición veo 100 compañías más grandes del mundo son responsables desde el 71% de las emisiones de gases de efecto invernadero desde 1998 pero ¿qué pasa si miramos los países? vamos a añadir una dimensión a todo lo que comentaba Luis hasta ahora ¿no? ¿qué pasa si hablamos de los países? esto es clásico mapa mundi tal y como nos lo presentan siempre que no quiere decir que sea el de verdad este es el mapa si lo distorsionamos en función de las emisiones históricas de gases de efecto invernadero vemos como Estados Unidos crece enormemente como Europa crece enormemente ¿vale? ¿qué pasa si vemos en función de la población a riesgo debido a los impactos del cambio climático? ojo hay una dimensión de reparto de responsabilidades y por lo tanto también de necesidad de actuar que hay que meter dentro de toda esta ecuación vivimos en un planeta pero no vivimos en un planeta en el que la riqueza ha sido repartida históricamente de forma homogénea y por lo tanto dentro de la ecuación de la cual vamos a hablar es importante tener en cuenta esto responsabilidad histórica y efectos sobre las poblaciones es decir las poblaciones con menos responsabilidad sobre el cambio climático histórica son las que más se van a ver afectadas por el cambio climático pero hay otra definición de responsabilidad que también me gusta muchísimo y es la de la oportunidad o capacidad de actuar de forma independiente y tomar decisiones sin autorización esta es la que más me gusta entonces sí que tecnológicamente es viable un sistema eficiente reducción del consumo es esencial como nos decía Luis hasta ahora es esencial inteligente y 100% renovable ¿es eso posible tecnológicamente? bueno sí sí lo es pero ¿es eso suficiente para que lleguemos? nos lo acaba de decir Luis no lo es pero necesitamos entonces innovar en suma energía hay cierta experiencia en eso entonces y lo que también es verdad es que las soluciones con más innovación no suelen venir de los grandes incumbentes ¿quiénes son los incumbentes? lo que han estado en un ecosistema desde siempre imagínate un Iberdrolo un Endeso un gas natural perdón Naturi etcétera ¿por qué? porque se resisten al cambio y luego vamos a ver unos ejemplos de qué pasa cuando la innovación periférica perisistémica pasa en manos de los grandes vamos a ver un caso super paradigmático como es Sonnen ¿vale? entonces lo que hará que la transición ocurra o no en realidad sí que es algo tecnológico desde luego pero son factores sociales políticos e institucionales es decir un cambio en las relaciones de poder y un cambio cultural eso es esencial hemos avanzado bastante en la tecnología pero lo demás lo hemos dejado super atrás el cambio de relaciones de poder necesita por lo tanto que la ciudadanía se empodere ¿por qué? porque ¿quién va a dar el contrapeso del poder de cinco grandes compañías del sector eléctrico y no hablemos de las petroleras de las telecomunicaciones de las empresas que quieren entrar en el sector sanitario de las cinco grandes cuatro compañías que tienen en mano la alimentación mundial ¿quién puede? ¿quién es suficientemente grande para poder hacer ese contrapeso? es que no hay otra cosa que seamos nosotras no hay otro poder que pueda hacer eso y por lo tanto la responsabilidad conlleva la necesidad de que nos empoderemos por cierto nadie empodera a nadie cada cual se empodera a sí misma ¿vale? o sea que eso es un proceso que no puedes empoderar ¿vamos a empoderar a la ciudadanía? como creo que no ¿vale? ¿qué es ese empoderamiento? y perdón que sea tan así pero a mí me sirvió hace años hacer este trabajo es el proceso de hacerse más fuerte más seguro especialmente controlar la propia vida y reclamar los propios derechos eso es empoderarse o sea al fin y al cabo es ejercer tu estatus de ciudadana o ciudadano básicamente ¿no? ¿qué ejemplos hay inspiradores a nivel planetario en temas de cambio climático de empoderamiento? a mí me gustan las historias positivas y bonitas el cambio climático tiene un elemento como decíamos de aumentar las desigualdades que ya existían a nivel planetario ya existen unas desigualdades el cambio climático lo que va a hacer es multiplicarlas enormemente ¿vale? pero no es que las personas que viven por ejemplo como en este caso en Filipinas sean personas que solo lo único que pueden esperar de la vida es esperar a que le mate el cambio climático esta gente está reaccionando no solo está reaccionando es que están intentando llevar a los tribunales las 50 compañías más contaminantes del planeta se han unido entre sí las víctimas del huracán Heian las que perdieron sus familias su modo de vida sus campos etcétera se unieron y están demandando a las 50 compañías que más responsables de las mayores emisiones del planeta y Repsol está entre ellas ante los tribunales y os presento a unas abuelas suizas que lo que están haciendo es llevando a los tribunales a su propio gobierno ¿por qué? porque no está haciendo lo suficiente para reducir las gases de efecto invernadero y por lo tanto está poniendo en riesgo la vida de sus nietos la solidaridad intergeneracional es un elemento muy interesante que podemos ir rescatando de todo lo que es fuera del capital como tú decías Luis ¿no? como la transición energética hacia un sistema eficiente inteligente 100% renovable y en manos de la gente es un reto enorme hacia el que nos vamos sustancialmente lo que necesitamos son a millones de personas millones de personas que se sumen a ese reto pero eso necesita la palabrota de antes empoderamiento ¿vale? pero el empoderamiento también implica un cambio cultural de mentalidad uno de esos cambios lo hemos ido viendo ¿no? el capital lo que quiere el capitalismo lo que quiere es que seas un individuo bueno lo que quiere es que seas un consumidor individuo ¿vale? ¿qué pasa si dejo de pensar que yo soy un consumidor o una consumidora y soy una ciudadana? pues que de repente por ejemplo la electricidad deja de ser un producto ¿y qué pasa si la electricidad deja de ser un producto y pasa a ser un derecho significa que yo tengo derecho a tener acceso a esa electricidad limpia yo añado porque si no entra en contraste con otro derecho mío que es el de la salud y además tengo derecho a decidir cómo se hace cuándo se hace por qué se hace y para qué se hace esa energía ¿vale? que no para cualquier cosa se puede hacer energía pero además podemos pensar en otros cambios de mentalidad por ejemplo desde la propiedad al acceso gran parte de la reducción del consumo de materiales puede venir desde en lugar de concentrarnos en poseo un vehículo mío a comparto un vehículo hay casos aquí de personas que han montado cooperativas de compartir vehículos eléctricos y compartirlos ¿por qué? porque el 30% de la energía de un vehículo se gasta en construirlo y luego achatarrarlo luego queda otro 70% que efectivamente se usa cuando tú lo estás utilizando pero hay otro 30% y no hablamos de los materiales y si vamos a eléctrico pues las baterías el litio los metales la energía que eso implica etcétera que era todo el que se ha comprado este taladro lo ha usado 8 minutos de media en su vida útil 8 minutos y es como este es peor que el coche por favor de la propiedad al acceso compartir es vivir de la producción al servicio podemos volver a pensar economías más del servicio y menos en la producción ¿por qué tenemos que medir la salud económica de un país a través del número de coches que estamos produciendo? eso es una aberración no puede ser así desde centralizado a distribuido podemos volver ¿cómo podemos conseguir que haya una revitalización de lo rural del campo si yo tengo acceso a un internet de calidad solamente en los grandes centros ¿cómo puedo ir a trabajar ahí? es imposible no hay quien pueda ir ahí ¿quién puede hacer un negocio sostenible de venta de productos locales biológicos y sostenibles del campo si no tiene ni acceso a internet para poderlos vender hoy en día? pero eso no es tecnología eso es organización institucional son prioridades institucionalidades pero dentro de la energía centralizados versus distribuido puede ser de mil maneras puede ser obviamente desde los grandes centros de producción a los centros más cercanos a nuestros consumos acercarnos a lo que es el auto perdón el auto abastecimiento conectado produzco todo lo que yo puedo mientras pueda y luego estoy conectado para poder intercambiar con otros pero también en la propiedad puede ser descentralizada puede ser de muchas personas o puede ser en el control puede haber como es el caso de Gares de la recuperación de una mini hidroeléctrica en Navarra que todo se esté recuperando con dinero público que también es descentralizado al fin y al cabo pero es que además la gestión y por lo tanto la decisión sobre qué hacemos con el dinero que se gana de allí es ciudadano ¿vale? Producto a derecho esa es la parte más importante para mí tenemos que olvidarnos de que la energía es un producto primero porque no se comporta económicamente como un producto porque es un bien básico de primera necesidad es decir si yo aumento mi propio mi propio ingresos en casa no aumenta linealmente mi consumo de energía es así por lo tanto tratarlo económicamente como tal es un error pero es que además tratarlo como un producto es el mayor error que se ha hecho hasta ahora la energía es un derecho y por lo tanto como tal se tiene que tratar y eso implica que por lo tanto hay una responsabilidad ciudadana sobre él y por lo tanto la posibilidad de actuar de forma sin autorización y ahí está todo el movimiento de la desobediencia en España que ha estado por ejemplo liderando ese tipo de cuestiones y luego también hay otro elemento fundamental de cambio de mentalidad que es este no es un tema solo para expertos olvidémonos que es un tema para expertos y esa es una de las grandes consecuencias de que es un derecho yo tengo derecho a votar tengo derecho a pensar y a decidir y a decir qué es lo que quiero que se haga con mi educación con la sanidad desde luego ¿por qué entonces tiene que venir un ingeniero nuclear a decirme qué tengo que hacer con mi energía? a lo mejor tengo algo que decir al respecto pero tiene que haber un debate público informado y por lo tanto también aquí entramos en la área de la responsabilidad ciudadana de enterarse pero también de otros aspectos de entidades que tienen que dar una información digamos así sin copia pega de los comunicados de prensa iberdrola que también vendría muy bien para que el debate fuera informado ¿vale? voy no sé qué tal voy de tiempo porque voy bien vale entonces volvemos a la definición de empoderamiento si os aburrís me hacéis así ¿vale? en serio confianza y seguridad los elementos que nos decían qué es empoderante algo que da confianza y seguridad algo que da la posibilidad de tener control y algo que te da la posibilidad de reivindicar tu propio derecho ¿vale? entonces ¿qué es un entorno de confianza? hombre un entorno de confianza es un entorno en el cual tú sabes que personas que están como tú con el mismo objetivo que tú para hacer exactamente lo mismo que tú pero sobre todo para hacer algo que tenga sentido para ti eso es lo que es un entorno de confianza algo que sabes que las reglas son claras que nadie te va a tangar para decirlo en un castellano así de la calle y algo que sea importante para ti ¿vale? yo me voy a meter en una voy a gastar mi tiempo en actuar en hacer algo que tenga valor para mí luchar contra la pobreza energética en temas de energía en construir más energías renovables en tener proyectos que tengan todos los elementos de reducción de emisión reducción de consumo etcétera etcétera para mí tiene mucho menos sentido pensar en en producir electricidad por ejemplo para regar un campo de golf por ejemplo para hacerlo ¿vale? pero entonces si yo realmente tengo un proyecto de ese sentido además tengo necesito reglas adaptadas a mi nivel de conocimiento lo cual no es imposible es simplemente que tienen que ser claras y ha pasado en otros sectores bancos seguros etcétera para dar la posibilidad de hacer cosas que me importan con energía control pues lo que necesito es transparencia rendición de cuentas participación e inclusión y aquí en algún momento si queréis se podría empezar a hablar de todo el melón que se está abriendo sobre quién controla los datos quién tiene acceso a mis datos de quién es esa propiedad de esos datos ¿vale? los datos energéticos son un elemento esencial clave y central y no solamente energéticos no solo desde un punto de vista de calidad democrática ¿qué hacen con esos datos? pero sobre todo para que yo pueda hacer cosas si yo no tengo datos bueno les voy a dar una historia hicimos un contrato hice un contrato para Greenpeace con el molino eólico este de Pepuch de Pepuch perdón del Bureau de la Era del Cell en el cual Someretia también participó porque pusisteis el dinero al principio la idea era en la oficina de Greenpeace poner una pantalla con estamos consumiendo esto estamos comprando del molino porque hicimos un contrato bilateral bueno complejo con ellos la idea era bueno ya que hemos hecho ese contrato pues tenemos la pantalla ahí y que se vea bien no tenemos acceso a los datos del contador o sea tenemos los datos de un molino que está en Cataluña pero no tenemos los datos de nuestro contador esto es ridículo es ridículo pero bueno luego se cambió de oficina y ya fue más fácil pero vamos estaba ya redactando la denuncia porque como no puedo creer esto entonces eso puede ser una enorme barrera parece algo soso pero no lo es es tu derecho vale y luego otro elemento fundamental es lo de poder reivindicar el derecho vale entonces la energía no solo es un derecho sino que tiene que ser un derecho legal hay aquí en esta sala personas que están trabajando en este tema pero sobre todo el derecho legal hemos visto primero una buena noticia el impuesto al sol ha muerto esto podemos hasta dar un aplauso y todo ahora y ha sido y eso sí lo que puedo decir lo puedo decir con total seguridad ha sido el resultado de la lucha ciudadana eso lo tengo clarísimo hay otras cosas que dices bueno no esto ha sido claramente el resultado de pico y pala pico y pala pico y pala desde todos los frentes sociales económicos de todo tipo o sea que en Europa en España o sea que ha sido una gran victoria enhorabuena por haberlo conseguido el derecho legal es algo que debería estar dentro de nuestro propio reconocido dentro de nuestro propio corpus legal hay algunas partes que se han ganado hay otras que todavía son difíciles así que sigue habiendo lucha por delante entonces volviendo al tema del por qué tanto rollo del empoderamiento no te rías ¿por qué tanto rollo? pues básicamente porque el mercado no te va a dar las soluciones o sea volviendo un poco a lo que decía Luis el mercado no te va a resolver tu problema energético ni te va a resolver tu problema tu problema climático no lo ha hecho no lo va a hacer por muchas razones una de ellas es primero porque no da las señales correctas aunque aceptásemos que el mercado debería hacerlo pues chico todas las indicaciones son contrarias ¿vale? tienes una parte fija de la factura que es enorme la variable es muy pequeñita el ahorro energético olvídate ¿vale? pero es que además las externalidades es decir todos esos costes de los que nos hablaba las emisiones de dedos emisiones contaminantes residuos nucleares etc todo eso no está ahí ¡qué milagro! entonces claro está un poquito el CO2 empieza un poquito a verse pero vamos muy poquita cosa con respecto a lo que realmente son los costes sociales de toda esa contaminación con lo cual si no están metiendo el precio da igual prácticamente con lo que estés produciendo tu electricidad que el coste da igual y luego además porque tenemos monopolios naturales entonces toda la distribución está en mano por zonas de una empresa el transporte está igual con lo cual ahí no hay competitividad no puede haber señales de mercado y dentro del mismo mercado tenemos cinco grandes empresas que ejercen poder ¿cómo se dice? ejercen su posición dominante de poder y con lo cual manejan los precios etc es decir tenemos un mercado que finge funcionar como un mercado pero que en realidad no funciona como un mercado entonces esa es la primera cuestión pero la segunda cuestión es que en realidad aunque funcionase ese mercado el mercado no te puede dar solución esenciales a los derechos te dará como mucho para un producto y hemos dicho que la energía no es un producto entonces esto es un elemento igual de importante que la fijación de precios de la energía esta es la manifestación que hubo el otro día en Madrid de Friday for Future por la huelga mundial por el cambio climático no sé si aquí hubo en Mataró no tengo ni idea pero vamos hasta en Denia donde vivo yo ahora hubo manifestación y éramos ahí medio pueblo es decir sí sí alucinante ¿vale? hace un año te hubiera dicho no estoy segura pero desde luego esto es mucho más importante que cómo se fijan los precios porque eso es lo que puede hacer que las personas digan esto es importante para mí importante tanto cuanto o más que el precio el precio no lo es todo porque no somos solo consumidores somos ciudadanos ¿vale? entonces yendo un poco así concluyendo 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 ¿por qué necesitamos democracia energética? volvemos a estar así en el ámbito pequeñito ¿por qué necesitamos democracia energética? primero porque necesitamos la inteligencia y la acción colectiva para salvar el clima hasta no podemos pensar que las personas que han generado un concepto mental de un sistema energético que nos ha llevado hasta aquí de repente también nos den la solución para el siguiente sistema eléctrico el que nos vaya a solucionar todo eso no va a pasar tenemos una responsabilidad porque hay mentes frescas aquí pensando cosas diferentes de maneras diferentes ¿vale? ¿quién? pues es impensable excluir la mayoría de la población mundial de ese nuevo modelo de energía ¿no? bueno ya estamos viendo que soportamos los impactos del cambio climático ¿nos lo creamos o no? el cambio climático está aquí y nos lo vamos a tener que enfrentar vamos a tener costes gigantes de adaptación entonces ¿qué menos que tener derecho a ser parte de la solución de las decisiones que se tomen pero también de las acciones? ¿cómo? y aquí está uno de los otros grandes mensajes que quisiera lanzar y es colaborando y compartiendo y siendo realistas tenemos que pasar del paradigma del individualismo de la acción individual a la acción colectiva ¿por qué? porque desde la acción individual tú tocas si dices al proveedor venga quiero comprar esto quiero comprar lo otro bien pero lo que no haces es poner en riesgo la existencia de ese actor hay casos por ejemplo en California en el cual hay un ayuntamiento que quería ir 100% renovable en 15 años habló con el proveedor local ahí son diferentes el sistema en el que se organizan pues se resistían se resistían pues montaron una ellos alternativa y empezaron a construirla ya está todo pa 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 a los 5 años la empresa tuvo que asumir que efectivamente tenía que escuchar lo que pedía el ayuntamiento e ir 100% renovable porque de repente era como bueno hay una alternativa hay otros aquí lo están haciendo y yo voy a quedar como un pampe si no lo voy a hacer y al final sí esa relación de voy a mover otros actores se genera se genera cambio de mentalidad desde la persona y el planeta primero no somos meros puntos de conexión no somos no quiero volver a oír hablar esa palabra somos personas y como tales tenemos el derecho y el poder de poder cambiar las relaciones de poder pero lo primero es que tenemos que creérnoslo y necesitamos un entorno justo para los nuevos entrantes sobre todo para los no expertos cambio tecnológico es lo último que vendrá cierro con simplemente una historia esto es bonito de escuchar pero Luis es lo que nos ha dado la realidad tenemos poco tiempo pero no solo tenemos poco tiempo tenemos un sistema que está construido no escribimos sobre papel blanco ¿habéis escuchado alguna vez una cosa que se llama el shuttle? ¿el shuttle se llama así? no ¿el cohete espacial este de la NASA? ese ese sí vale sabéis que tiene dos propulsores ¿verdad? ahí laterales que luego se sueltan vale pues esos dos propulsores se construyen muy lejos de Cape Cañabral de Cabo Cañabral ¿vale? y para llegar ahí sería en tren ¿vale? y estos dos los ingenieros en su momento los diseñaron de un tamaño determinado luego descubrieron que el tren pasaba por unos túneles y por ahí no pasaba ¡chatá! la historia de nuestra vida entonces bien tuvieron que cambiar la forma y el tamaño para que pudiera pasar a través de esos túneles del tren del ferrocarril ¿vale? pero ¿quién decidió el tamaño de un túnel de un ferrocarril? pues los carros de caballo ¿no? porque los la distancia de los trenes de los ruedos de los trenes se hicieron en función del tamaño de las ruedas de la distancia de las ruedas de los caballos pero ¿quién inventó eso? los romanos soy italiana y no puedo con ello los romanos ¿por qué? dos culetes de caballo y tamaño dos culetes de caballo tamaño de distancia de ruedas o sea ¿os dais cuenta que en el año en los años 2000 el tamaño de los dos culos de caballo están haciendo que que tengan que cambiar los ingenieros del tamaño de dos propulsores de un cohete espacial pues esta es nuestra vida nosotros estamos constringidos por todos lados por un sistema que viene desde milenios sin embargo eso no significa que no se pueda cambiar y lo más importante es que tenemos que dejar de pensar que sea más fácil que nos extingamos como especie que hacer cambios relativamente más pequeños en un sistema que es el capitalista entonces mi mensaje de hoy es abrimos nuestras mentes vamos a pensar fuera de esos esquemas fuera de los culos de caballo y por lo tanto podremos por fin acelerar la transición energética muchas gracias aplausos aplausos Ahora es el momento. ¡Guau! Espera que voy a empezar a tomar aquí orden de preguntas. Espera. Habrá dos personas con micro, Vic y Gana, y yo como voy a dar la palabra. Vale, perfecto. Gracias. Vale, la primera persona, que nos va a levantar a vosotros, que es el otro lado. Díselo. Gracias. Bien, una pregunta, bueno, un dato para Luis González, tu presentación. Muchas gracias. Muy enriquecedora. Cuando has hablado de hidrocarburos fósiles, o sea, energía y capitalismo, me preguntaba si tocarías un punto que no has tocado y que entiendo que es muy importante. Y quería saber tu opinión. Explico brevemente. Hay reservas de petróleo conocidas, o sea, probadas, no probadas. Dentro de probadas hay una clasificación de posibles, probables. Y eso forma parte de los activos de las petroleras, de las empresas de energía. Y en eso basan su valor de cotización en las bolsas. Y entonces hay inversores privados que compran acciones. Y en el mundo aclosajón, especialmente, todo el mundo sabe que los planes de pensiones son privados. Privados. Mayormente no son estatales. Entonces hay petroleras nacionales, o sea, que son propiedad del Estado, y petroleras privadas. Este esquema de la propiedad de las reservas de petróleo y de su conversión en dióxido de carbono, si se combustionaran, sube algo así, si no me falla la memoria, porque vi un estudio al respecto, de dos mil y pico de millones, o sea, entre dos mil y tres mil gigatons de emisiones de CO2 potenciales. Y si no me falla la memoria, y disculpa si me falla la memoria, eran unas 700 o 800 el budget que nos quedaba para llegar al año 2050 ser carbononeutrales. Entonces, claro, cuando analizas la gobernanza de estas petroleras privadas o estatales, cada uno tiene sus estrategias y sus necesidades. Por ejemplo, si hubiera una moratoria internacional en que se restringiera mucho la extracción de los yacimientos de las privadas, pues seguramente los planes de pensiones de millones de ciudadanos de países anglosajones se hundirían y caerían en la miseria cuando se jubilaran. A nivel estatal, también países que todavía tengan la propiedad de las petroleras de los yacimientos, Arabia Saudita, por ejemplo Rusia y otros, y Venezuela creo que también. Lo mismo, tienen emergencias sociales y que una moratoria internacional les obligue a bajar la extracción de petróleo, pues también es una decisión muy difícil para estos países. Lo digo todo ello porque en el análisis de capitalismo y energía hay que tener presente también este tipo de análisis para entender el pragmatismo o el pesimismo de poder llegar a una desaceleración de la extracción de petróleo. Yo no sé si tú has podido analizar esto y estás de acuerdo en esta visión o lo ves distinto. Hola, una cosa, antes de la siguiente intervención, hay ahora diez palabras, seguramente habrá más. Intentemos hacer intervenciones más cortas para que haya tiempo para todo el mundo para poder hablar. Gracias. 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 Yo quería hacer una pregunta también para Luis, muy breve. Me he quedado preocupado con el último modelo en el que si se hiciera todo adecuadamente, ecológicamente todo adecuado con las energías alternativas, tampoco superaríamos el grado y medio de aumento de temperatura. Sí que es cierto que haciéndolo mal llegaríamos en ese modelo a 2,7 grados de temperatura y haciéndolo muy bien, muy bien llegaríamos al grado y medio, superaríamos el grado y medio y casi nos llegaríamos al 2. Entonces, claro, quita todos los argumentos a hacerlo bien, porque al final hay una diferencia de 0,7 grados según ese modelo, que es un modelo bastante utilizado. Quería saber si lo podías ampliar o si lo he entendido mal. Gracias. ¿Se oye? Sí. Buenos días. Soy Joan Culbret del Grupo del Maresme. Bienvenidos a todos. Una previa. Ahora parece que el aire ha parado. Yo me he tenido que poner la chaqueta. Creo que si estamos hablando de clima y de energía, el derroche que se está haciendo aquí no es lógico. Gracias. Me ha parecido entender, Luis, que el efecto de aumento de temperatura y, por lo tanto, deshielo, lo centrabas mucho en el Ártico, porque del Antártico no has hablado. ¿Por algún motivo? Gracias. Gracias. Hola, pregunta para Sara. ¿Sabes en qué estado está la situación de las familias que se unieron en Asia para hacer una demanda contra las empresas por el tema del huracán? ¿Y si tienen apoyo de los gobiernos o de algún país? ¿Estás más? Hola, mi pregunta es una, es muy simple, pero el concepto de transición energética, de acuerdo con lo que habéis dicho, es el concepto válido, o sea, el escenario no sería más consecuencias, estamos ya en un escenario de consecuencias, y muy ligado con esto, la idea de desigualdad, desigualdad social, tanto para el tema de lo de empoderamiento como en términos de las estrategias, o no sé cómo plantearlo, diríamos, de lo que se puede hacer aquí y ahora. Lo digo más que nada en términos de somenergía o de cualquier cooperativa de energía. Por un lado ha salido, diríamos, este nuevo colonialismo que podría haber, necesitas nuevos materiales, etcétera, etcétera, el apoyo de las renovables sobre las fósiles, etcétera, etcétera, a nivel internacional, pero a nivel local hay un tema de los imaginarios, la casa unifamiliar, las placas solares, el coche eléctrico, en el cual ha entrado tanto la administración como muchas cooperativas en las cuales este imaginario es el que está presente. Diríamos, hasta qué punto, al fin de cuentas, en un contexto de elevada desigualdad, las soluciones no son soluciones colectivas, al final son soluciones muy de mercado, dependiendo del bolsillo de cada uno, más o menos cooperativas, etcétera. Sí, hola, buenos días. Gracias por la charla. Muy bien. Creo que faltan muchas más para ir dándonos cuenta. A ver, yo hace unos ocho o nueve años ya fui a una charla que dijeron, por un barrio de petróleo necesitamos dos barriles de energía para sacar uno. A partir de aquí es aquello que te quedas un poco parado y dices, bueno, a ver qué nos está pasando a todos. Desde aquel momento hablaré de estar por casa. Vemos todo lo que está de petróleo y yo he hecho una mirada y digo, caramba, tendríamos que estar sentados en el suelo porque casi casi lo que estamos va derivado del petróleo, creo yo, no sé. Luego, a nivel, por ejemplo, cuando yo hace muchos años soy insulino dependiente, primero, lo primero que me hicieron tenía una jeringa de cristal con aguja dorada y ahora tengo un boli que me lo miro y digo, caramba, todo lo que envuelve a la insulina es derivado del petróleo. Y una cosa más concreta, cuando hacemos placas renovables, su industria, vamos viendo que todas las grandes multinacionales se apuntan a las placas renovables. Y yo me pregunto, ¿están guardando el petróleo para sus industrias y hacer placas renovables? ¿Para poder tener una energía mucho más eficiente y directa? Bueno, pues varias cosas. Entonces, intento no enredarme mucho en cada una de las respuestas, pero tocar todas las que me correspondían. La intervención, ¿no?, en la que básicamente lo que deberías plantear, todo esto va a estar preñado de conflictos y conflictos tremendamente complejos. Yo creo que tu intervención, y me refiero a la, cuando hablabas, ¿no?, de la persona de la propiedad, de toda esta historia, claro, yo creo que eso lo tenemos que tener en cuenta. Una cosa son los límites físicos, los límites del entorno en el que nos movemos, energéticos, materiales, etcétera, y otra cosa son las organizaciones sociales. Lo que nos hagamos y cómo nos lo montemos dentro de esos límites. Los límites no son negociables, la cita esta que comentaba Karma al principio, pero cómo nos organizamos las sociedades, pues claramente es una decisión nuestra y que dependerá de las luchas y de los conflictos que llevemos a cabo. Y creo que tener una mirada compleja de todo esto es fundamental, porque a la vez que está toda esa pérdida posible o potencial, ¿no?, pues de planes de pensiones, de partes de las clases medias, bueno, pues de lugares del planeta, que no olvidemos también, pues que estamos en una situación privilegiada, ¿no?, pues hay otras partes del planeta que ahora mismo están con luchas, a brazo partido, contra extractivismos petroleros, gasísticos o carboníferos, pero también contra extractivismos que tienen que ver con distintos plantaciones o con distintos proyectos, pues mineros y demás. Y esto es parte también de todo el proceso. De hecho, si yo dijese qué actor, desde mi perspectiva, está jugando ahora un papel más relevante en la lucha contra el cambio climático, diría esas luchas extractivistas más proyectos, como el que nos une aquí hoy, ¿no?, pues de renovables y demás, pero desde luego pondría mucho el foco en esas luchas anti-extractivistas, y eso es un elemento del conflicto dentro de todo esto. De manera que cuando nos metamos en la harina que nos tenemos que meter, ¿no?, de los cambios que vamos a realizar, y ahora entro y enlazo con esto de si estamos en un mundo de consecuencias, ¿no?, creo que lo que tenemos que tener son discusiones fuertes de dónde queremos hacer las inversiones, que son inversiones, pues limitadas, de nuestros tiempos, de nuestras energías o de las capacidades que tenga el Estado y demás. Además, si vamos a hacerle una garantía a esas personas en planes de pensiones privados, pues para que hagan lo que deberían haber hecho, y es no irse por los planes privados, sino mantenerlos públicos, no digo ya solamente como elección personal, sino como elección política, ¿no?, o cómo hacemos y cómo apoyamos todos esos elementos, pues, de luchas entre extractivistas y demás, ¿no? Porque, claro, efectivamente, yo creo que cuando pensemos en cómo redistribuimos la energía, tendremos que pensar en las necesidades reales de las personas, porque la energía no se distribuye en función de las necesidades de las personas, se distribuye en función de las necesidades del capital, entonces, tiene lógica que una persona que tiene que inyectarse insulina, pues tenga acceso a determinados medicamentos, ¿no?, que tienen que tener con eso, y a lo mejor no tiene sentido que alguien que tiene capacidad de comprarse un todoterreno, se pueda comprar el todoterreno, ¿no? Porque yo creo, y esto es uno de los grandes cambios que tenemos que hacer, y cojo el cable de lo de las consecuencias, que no estamos en los años 70. En los años 70 teníamos décadas por delante, pues, para entrar en los escenarios de irreversibilidad climática, entrar en los escenarios de crisis energética de verdad, en los escenarios de pérdida de biodiversidad masiva con una disfunción del funcionamiento de los ecosistemas, ya no estamos en los 70. Estamos en la década de los 20, prácticamente, ¿no?, pues del siglo XXI, en el que todo esto está sucediendo ya. Yo creo que no tenemos posibilidad real de planificación, sobre todo, pues, por el mogollón que tenemos alrededor, y creo que tienen que cambiar nuestras estrategias. Nuestras estrategias no es, vamos a planificar una transición, no, la transición va a suceder, vamos a navegar a través de esa transición, pues, consiguiendo aprovechar las oportunidades que nos brinda, que creo que las brinda, yo creo que Sara lo planteaba, y creo que brinda muchas, ¿no?, el pensar que un orden, pues, tan tremendamente depredador con las personas o con el entorno, bueno, pues, tiene problemas para mantenerse, bueno, pues, nos permite, de alguna manera, estructurarnos, organizarnos para hacer cosas distintas. Y creo que, de todas formas, eso nos tiene que repensar, hacer repensar, ¿no? Creo que nuestra estrategia se tiene que pasar mucho más en, estoy bajando un río de aguas bravas, de alguna manera, esto está sucediendo ya, y tengo que ir a manejarme dentro de ese río de aguas bravas. Y para mí, ¿cómo sería el elemento, o el elemento central, que creo que ahora nos toca hacer, y que además tiene mucho que ver con lo que se está haciendo en esta sala, ¿no? Creo que tenemos que construir alternativas. Alternativas que satisfagan las necesidades de las personas y que tengan características de ser escalables, de ser replicables, y que luego, además, permitan, pues, sociedades más justas y más resilientes a los escenarios que se nos van a abrir. No sé a qué punto de cambio climático vamos a llegar, pero desde luego está claro que ya está aquí y que ya está teniendo repercusiones y que apunta que esto va a avanzar, ¿no? Y creo que, además, esas alternativas nos van a permitir cambiar muchas veces los imaginarios. Porque nuestros valores los construimos normalmente más a partir de cómo funcionamos, de alguna manera, de, bueno, pues, de si estoy en conjunto de géneros, estoy en entornos que me gratifican la solidaridad, el apoyo mutuo, o en entornos que me gratifican la cooperación, la competitividad, el individualismo y demás. De manera que si construyo alternativas, que lo que me están gratificando es, pues, esa visión cooperativa, colectiva, ¿no?, de lo que es nuestro funcionamiento, y Sonergea es un ejemplo, ¿no?, con esa visión cooperativa, bueno, pues, lo que voy a ir favoreciendo son, pues, personas que, de alguna manera, tengan valores, que tengan imaginarios, que encajen ahí, ¿no?, y que encajan con mucho de lo que estaba comentando Sara en su presentación, ¿no?, de esas, bueno, pues, esas otras formas, ¿no?, de entender el derecho de uso en lugar de entender la propiedad privada y cosas de estas, ¿no? En lo que tiene que ver con el Medeas, por aclarar bien la historia, el Medeas no modela cualquier tipo de escenario futuro. El Medeas fue encargado por la Unión Europea, ya digo, un consorcio de distintas universidades a nivel europeo, una parte muy importante está en la Universidad de Valladolid, otra importante también en la de aquí de Barcelona, bueno, allí de Barcelona, no estamos en Barcelona, pero lo que modela es, en un escenario tipo Green New Deal, desarrollo de tecnologías renovables de alta generación, o sea, de alta, bueno, pues, de alta tecnología, desarrollo del coche eléctrico a tope, movilidad eléctrica, bueno, pues, todo lo que es ese imaginario, lo que plantea el modelo, y nuevamente quiero decir que es un modelo, no es la realidad, no te dice lo que va a pasar, te intenta, pues, de alguna manera, proyectar lo que puede pasar, pero no tiene por qué suceder esto, lo que te dice el modelo es que ese escenario parece que conlleva también una crisis económica de amplio calado, vamos, de alguna manera, un catacroc, ¿no?, de nuestro sistema económico, y que además, desde el punto de vista de las emisiones, pues, está mejor, pero no nos soluciona lo que tenemos, pero no es el único camino que podemos recorrer, hay otra serie de caminos que pasan, pues, por no intentar seguir manteniendo los procesos de crecimiento, ese modelo intenta mantener el crecimiento económico, que pasan por buscar, pues, unas austeridades más sociales, y a la vez, un reparto mayor de la riqueza, ese no es el único escenario, no es el único escenario ni justo ni sostenible, es uno de los posibles, y creo que desde ahí tenemos, pues, una capacidad de acción social, pues, muy importante, entendamos lo que es ese modelo, lo que te indica, y lo que no te indica, porque no está diseñado para eso, no está pensado para eso. Y, por último, con el tema del deshielo, ah, bueno, no, me queda otro más, lo de si estamos guardando petróleo o no. Con el tema del deshielo, la gráfica es una gráfica a nivel global, no es una gráfica solamente del deshielo ártico, si ponía ártico es porque está mal rotulado, no me acuerdo si lo ponía, que igual lo ponía en el, bueno, pues, entonces está mal, pero los datos son globales, no son solamente del ártico, sino del antártico, y también de lo que tiene que ver con las zonas glaciares, o sea, sí, glaciares y demás. En cualquier caso, como sabéis, pues, el deshielo de la parte ártica está siendo más rápida que de la parte antártica, pero vamos, que es, ha debido ser un error de rotulación. Y por último, yo creo que aquí nadie está guardando petróleo, nadie está reservando, o sea, si una característica tiene el capitalismo es su altísimo grado de competitividad, para conseguir esos altos grados de competitividad, pues, una de las cosas que les permite tener a las empresas esas posibilidades es, pues, un uso de las mejores fuentes energéticas, y las mejores fuentes energéticas, no desde el punto de vista social y ambiental, pero desde el punto de vista económico, son claramente los combustibles fósiles, por eso las utilizan, y yo creo que aquí nadie está reservando nada, aquí está, pues, una carrera enloquecida, entre otras cosas porque no queda otro remedio, o sea, no digo que Brouffaus es una persona maléfica, ¿no?, que está ahí detrás conspirando, ¿no?, para cargarse el planeta, no sé si será maléfica o no lo será, lo que sé es que hace lo que tiene que hacer, pues, para mantener Repsol competitiva dentro de los marcos internacionales y para mantener su puesto dentro de la empresa. Ese es el verdadero drama, que en realidad no es una opción personal, es una consecuencia del funcionamiento de nuestro sistema y desde ahí volver otra vez a la necesidad, desde mi punto de vista imperiosa, de avanzar en grados de claramente desmercantilización, de claramente desalinización de nuestras vidas, de claramente, pues, poscapitalistas, porque si no, vamos a tener, pues, el desastre anunciado, ¿no? y ya digo, yo no creo que aquí nadie esté guardando, porque no tenemos realmente, desde el punto de vista de ese aumento de competitividad constante y aumento de beneficios, pues, capacidad de planificar real, es un vivir en el día a día absolutamente angustioso, ¿no? Sobre lo que me preguntabas, del apoyo posible del gobierno de Filipinas en la demanda de los ciudadanos en contra de las 50 grandes empresas, el gobierno de Filipinas no está siendo claramente lo que esté detrás ahí apoyando, ¿vale? Con lo cual, es una pena, porque realmente debería tener ese papel, pero sí tienen muchos otros apoyos internacionales, también isla, otros países de islas que van a desaparecer por el cambio climático, les están ayudando, un montón de ONGs a nivel planetario, ahora, por todo el tema de la huelga mundial por el cambio climático, han realizado acciones en Filipinas, plantando cara, enseñando cara y pidiendo cara a cara al gobierno y no lo han conseguido, pero lo que sí están consiguiendo es que los tribunales estén llamando a las grandes empresas a testificar, que es la primera vez en la historia, es la primera vez en la historia que se ha aceptado que esto pueda ser un caso y que por lo tanto se han de escuchar todas las partes. Hay algunas compañías que ni se han presentado y se espera ver si Shell se va a presentar la semana que viene, pero de momento no se han presentado. Luego, muy rápidamente los demás, introducías el tema de los fondos de pensiones, tú introducías el tema de los conflictos. Es evidente que esto va a ser, cuando desde hace décadas decimos el cambio climático va a ocurrir sí o no, podemos enfrentarlo de forma planificada para evitar los conflictos o encontrarnos en esta situación, esta es la situación en la cual ahora tenemos que navegar por ahí. Ahora, ¿cómo hacemos para no dejar nadie atrás en esa transición energética, ecológica y llamala como tú quieras? Es un elemento esencial de esta transición, no es un cachito que puede que sea importante, es absolutamente esencial. El tiempo ya no nos queda mucho tiempo, pero sigue habiendo algunas cosas que sí se pueden planificar y son cosas que en España nos afectan mucho, que son por ejemplo cierres de plantas, cierres de plantas que son contaminantes, carbón, nucleares, gas, todo eso, algo de tiempo todavía de planificación queda. ¿Qué pasa? Que se está gastando en mantener la ilusión para las personas que trabajan ahí o dependen de allí que aquello puede seguir indefinidamente, que es un engaño político como la copa de un vino. Entonces, si ese tiempo en lugar de venderle a la gente que puede seguir viviendo de eso, se puede construir una alternativa mejor. Hay casos, por ejemplo, en el Diablo Canyon, es una central nuclear que hay en California, en Florida, y ahí planificaron diez años antes del cierre, la empresa dijo vamos a cerrar, hubo un acuerdo con todas las instituciones locales y regionales, una mesa de trabajo entre sindicatos, ONGs, ayuntamiento, operador del sistema y todo el mundo juntos, todo el mundo salió de ahí con un acuerdo claro de cómo se iba a cerrar aquello, los trabajadores y trabajadoras con un plan de formación mientras seguían trabajando los últimos diez años para seguir trabajando después en otros temas de energía. O sea, tenían delante diez años de formación financiado por la empresa para poder... Así es como se puede hacer una cosa, entonces no tienes perdedores detrás, si sigues mintiendo y diciendo sí, 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 aquí se va a cerrar pero no, no podemos seguir adelante, entonces todo el mundo menos las empresas se va a quedar como un gran perdedor. Ha habido un apunte muy interesante sobre el imaginario colectivo de la transición de hacia dónde nos vamos la casa, el cochecito, individual y tal, no sé qué, no sé cuántos, eso porque existe un imaginario colectivo del éxito que es así. El éxito social es tener tu casa unifamiliar plus casa familiar en la playa con... Ahora le ponemos la plaquita y el coche eléctrico pero es que era tu coche, tu casa, tu hijo, tu escuela privada, es que ese... Entonces, si al imaginario colectivo le ponen la plaquita al cochecito eléctrico es ese resultado. Pero también es verdad que ha habido una lucha muy fuerte por ejemplo por el autoconsumo colectivo fuera reconocido en España y se ha ganado. Ahora quedan los flecos legales de cómo exactamente se tienen que hacer las condiciones de cómo se tienen que pagar los peajes internamente pero se ha ganado y eso no estaba nada en el imaginario con el colectivo. También se ha ganado la posibilidad de hacer autoconsumo de proximidad, es decir, de compartir entre vecinos. Eso estaba años luz de estar conseguido hace diez meses y está en España y ahora se está diseñando todos los elementos clave de digamos así de la herramienta fina, ¿vale? pero eso nos da la posibilidad de que por ejemplo cosa que se hace en Grecia se pongan plagas fotovoltaicas en los ayuntamientos, en los colegios, en los edificios públicos financiados a nivel público por ejemplo o público privado por los vecinos, etcétera y la electricidad sobrante se puede acceder a familias en pobreza energética en lugar de pagarles un bono social. O sea, eso es el para qué importante que podemos realizar. La tecnología es lo de menos si conseguimos pensar las reglas para poder romper el esquema cochecito, casacita, etcétera, etcétera. Y voy a ser súper rápida, el ejemplo totalmente contrario es Sonnen. Sonnen era una empresa en Alemania que hacía baterías y ponía placas fotovoltaicas y hacía casita con su plaquita y su batería, ¿vale? Pero, ¿qué pasó? Que conectó todas esas con una red virtual y hizo la posibilidad de que los excedentes pudieran ser compartidos entre todos. Si a mí me sobra electricidad, a otra persona que está dentro de Sonnenergie, de Sonnen, subconsciente, de Sonnen, pues puede disfrutarla en otra parte de Alemania o de Italia o de Austria donde estaba conectada, ¿vale? Pues llega Shell y la compra. Ahora se instala en Australia la misma tecnología, todo, ha cambiado el modelo de negocio, que el modelo de negocio ahora es dime cuánto quieres pagar al mes, 45 dólares, 60 dólares, 70 dólares. Entonces, yo te pongo todo el tejado de paneles, te pongo baterías a tope en tu casa, tú no tienes límite de consumo y ya está y pagas una tarifa plana. ¿Qué pasa? Tú has pasado de ciudadano activo, estoy controlando cuando consumo, cuando no, comparto con mis pares y tal, has pasado a ser otra vez, consumidor tonto, consumo cuando quiero, cuando hago, tal, tal, y ¿qué hago? Le alquilo gratis mi tejado y mi garaje a la empresa para que me utilice como su propio generador. Misma tecnología, mismo concepto, diferente modelo de negocio. Eso es fundamental. Perdón. Gracias. Brevísima. Estamos sintiendo últimamente que incluso la energía nuclear podría formar parte o formaría parte o debería formar parte del tema este del cambio climático. No había oído casi nada hasta ahora, hasta la última intervención de Sara. Solamente la imagen aquella de que los recursos nucleares parece ser que se mantienen y primero aclarar esta cuestión. Es decir, están en declive las minas de uranio no sé, etcétera, aclarar esto un poquito y segundo, bueno, a mí me parece una aberración que en el movimiento porque me ha parecido leer cosas de que sectores del movimiento contra el cambio climático defienden o insinúan que la energía nuclear de esto, pues me agradaría saber vuestra opinión sobre este tema porque vamos, a mí me parece un desastre total y absoluto que efectivamente no hay tiempo para ampliar. Hola, soy Mirko, una pregunta para Sara y has dicho, bueno, has dicho un par de veces que hay que luchar para tener el derecho a la energía. A mí esto me genera una inquietud porque lo que recibo es, tengo el derecho a la energía pero dejo que te encargues tú de producirla y no sería mejor decir antes de decir esto, tengo el derecho a producir mi propia energía sin que tú me pongas pegas y luego todo lo que viene después. Gracias. ¿Es Asen? ¿Sí? Sí. Hola, bueno, hola, pues de entrada quería comentar que me ha encantado escucharos a vuestras dos intervenciones, estoy aquí al fondo, al final, porque me ha gustado mucho que desde el punto de vista simbólico el problema lo haya planteado un cuerpo masculino y la solución lo haya, las soluciones haya hablado un cuerpo femenino. Entonces, desde el punto de vista simbólico me gusta mucho y también que se haya masculinizado el nombre de las grandes empresas oligotóxicas, es decir, se ha hablado de alguna empresa oligotóxica y se ha masculinizado, lo cual me complace. Por otro lado, y aquí ya va la pregunta, se ha hablado de los límites de la naturaleza, del planeta Tierra y entiendo que la naturaleza, nosotros formamos parte de esa naturaleza y se ha hablado de responsabilidad y sobre todo se ha visibilizado que la gran responsabilidad es empresarial y también del norte global respecto al sur global. Entonces, mi pregunta va en este sentido, es decir, vamos a hablar en algún momento de decrecimiento, cómo sería el modelo que nos habéis planteado que es realmente apocalíptico y está bien porque vamos ahí al desastre, ¿no? Pues, bueno, ¿cómo sería ese modelo si empezáramos a introducir variables de decrecimiento y sobre todo de decrecimiento del norte global por la responsabilidad que tenemos respecto al sur global? Esta es la pregunta. Rápido, porque no tenemos tiempo, con el tema de la nuclear, bueno, pues estoy de acuerdo con el sentido totalmente de la intervención. Primero, la nuclear no es neutra en emisiones de gases de efecto invernadero, emite, tú no te encuentras el uranio así enriquecido conforme vas paseando por el campo. Segundo, el uranio es un bien, recurso también escaso, limitado dentro del planeta y estamos también ahora atravesando el pico del uranio y digo ahora más o menos en términos históricos. Tercero, la nuclear tiene problemas de la cantidad de energía que puede generar por temas técnicos, pero también, pues bueno, por los retornos energéticos si comparas pues todo lo que tienes que invertir y esto sin haber hablado de los residuos. O sea, que la nuclear de ninguna de las maneras es una alternativa viable ni desde el punto de vista socioambiental ni desde el punto de vista de las posibilidades reales de ponerse en marcha. Y sobre lo segundo, lo que tiene que ver con el decrecimiento, para mí, el decrecimiento ya no es ni siquiera una propuesta política, es algo que va a suceder. Cómo suceda es lo que entra dentro de la parte de las propuestas políticas. Una reducción en nuestro consumo material y energético es inevitable y lo vamos a vivir las personas que estamos aquí en esta sala ahora mismo. La clave es cómo, ya digo. Y para mí, desde ahí, pues dos políticas fundamentales dentro de toda esta historia. Por una parte, un reparto de lo que tiene que ver con la riqueza y con el acceso a unos recursos básicos para satisfacer las necesidades y un reparto preñado totalmente de conflictos y creo que es una de las grandes luchas que tenemos que hacer, un reparto con una mirada global pero también con una mirada local y, en segundo lugar, ese reparto solo va a pasar a través de la austeridad. No va a haber posibilidades de hacer un proceso en el que las mayorías sociales vivan dignamente, vivamos dignamente, si no tenemos unos niveles de vida notablemente más austeros de los que tenemos ahora. Y no me refiero a la austeridad de Merkel, que en realidad es una austeridad desigual, sino una austeridad igual con reparto. Y para mí, ese escenario, y esa parte sí que hay una propuesta política en lo del reparto y la austeridad, no es el apocalipsis. Creo que el decrecimiento de nuestro consumo material y energético puede ser de formas muy distintas. Una de ellas pueden ser los imaginarios estos de genocidio, hambrunas, apocalipsis, competitividad entre unas personas y otras, que es uno de los escenarios posibles, pero no es el único escenario posible. A la vez, podemos ir pensando en otros imaginarios, en otros escenarios, porque tenemos ejemplos históricos que en situaciones de carencia, lo que han eclosionado han sido luchas sociales con un carácter emancipador potente y que además han tenido en muchos casos éxito. Y además hay ejemplos que no están ni siquiera tan lejos. Cuando vemos toda la crisis argentina de principios de siglo, con toda su complejidad, tenía más que ver en ese escenario de crisis fuerte a nivel social, con emancipaciones colectivas, que con todo lo contrario. Cuando vemos las revoluciones árabes del 2011, detrás de las revoluciones árabes había un problema de acceso a alimentación para gran parte de la población. Recordaros que la gente iba con unos panes a las movilizaciones y lo que ahí sale busca la democracia, el reparto, la justicia para el conjunto de las poblaciones. Así que no pensemos solamente en el apocalvisis con unos escenarios de carencias materiales y energéticas, sino que pensemos también que hay oportunidades, desde mi punto de vista, oportunidades inéditas que nos pueden permitir articular sociedades en las que vivamos con más dignidad de lo que estamos viviendo en la actualidad. Mirísima. Nuclear, pues, ¿qué te voy a decir? La nuclear es que no existe ya. La nuclear ha muerto. ¿Quieran? Sí, sí, ha muerto. Las nuevas son demasiado caras y no llegan nunca. Y si no, vamos a Hinkley y si no, vamos a Finlandia. O sea, podemos dar una vuelta de los proyectos que llevan ahí en construcciones 20 años y han quintuplicado sus precios mientras tanto. Eso es la realidad. Luego está el discurso. Luego, hay otra cuestión y es, en un sistema que necesita renovables, la nuclear es un estorbo, es inflexible, no puede entrar. Con lo cual, la nuclear para mí está muerta. Lo que hace falta es que dejemos ya de engañar colectivamente a nivel político de que eso sigue estando ahí. ¿Vale? Eso se acabó, la nuclear se acabó, aunque no nos guste, o que nos guste a unos poquitos, aunque no guste a unos poquitos que se empeñan en que eso siga adelante, pero ahí está. El derecho a la energía que preguntabas, Nico, ¿no? Derecho a energía, sí, apuntaba al tema de la autosuficiencia conectada, que para mí es eso, que me den derecho a producir mi propia energía, pero a estar conectado con los demás. El sistema energético es un tema complejo y por lo tanto la realidad es que si yo tengo que estar aislada del resto del sistema, tengo que aumentar mis propias infraestructuras personales y eso aumenta gasto de materiales, gasto energético, pérdidas, etcétera, no tiene sentido. ¿Vale? Tenemos un sistema que llevamos 100 años pagando, pues, oye, pues podemos usarlo. ¿Vale? Pero sí, efectivamente, el derecho es eso, pero también el derecho es decidir qué infraestructuras comunes se hacen, que se pagan a través de los presupuestos generales del Estado o a través de la factura eléctrica que pagamos entre todos. Y el derecho también es entender que al no ser un producto, pues la pobreza energética es un elemento no secundario sino primario y ha de darse una solución y no necesariamente de la forma que se está dando y entender que es un derecho también significa que tiene que tener sí la misma paridad, pero no puede ir por encima de otros derechos como mi salud. Luego, el tema de del decrecimiento, como apuntabas tú, para mí, efectivamente, es que eso va a ocurrir, sería más bonito si pudiéramos llegar ahí a través de la simplicidad voluntaria. A mí me gusta más simplicidad que austeridad, pero bueno, es un término, es una cuestión lexical. Y efectivamente, estoy de acuerdo con él que desde cuando nos encontramos en situaciones de apretujes, si hay calidad democrática, y por eso he dado tanto a la vara con esta historia, si hay calidad democrática, hay posibilidad de construcción colectiva. Y ahí es donde nacen cosas bonitas. Y una historia, la conocéis casi todos, pero Canarias, la isla del Hierro 100% renovable, nació porque en esa isla querían poner una lanzadera espacial que nadie quería. de repente, ese hecho les puso delante a decir, bueno, ¿qué queremos ser de mayores como isla? ¿Qué queremos ser? Si no, el siguiente será una mina de uranio y si no, lo siguiente será lo que sea. Siempre vendrá alguien de fuera a decirte qué tienes que ser tú de mayor. Pues, confrontarse con eso hizo que si se dieran cuenta que su proyecto colectivo era ser la primera isla 100% renovable del planeta. Y allá están. así que igual puede ser uno de esos caminos, pero la calidad democrática es esencial para eso. Hay que cuidarla. Muchas gracias. Gracias también a todos vosotros por vuestro interés y participación. De acuerdo, damos por cerrada esta mesa. Gracias. 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 Gracias.